Miren ustedes son horribles en la vida, ustedes sí son feos, santos, cienos. Son horribles. Dame la foto, ábrela. Ábrela, ya vamos. Ábrela en el botoncito pequeño, dado. Esta es la ballena, dado. La que vimos, verdad. ¿Qué es mi amor? De lado. Ven aquí que así no va la luna. No lo voy a pegar, no lo voy a pegar.